La rehabilitación en el adulto mayor con cáncer es un proceso continuo que ocurre desde el diagnóstico del cáncer hasta el final de sus días. Es así como las intervenciones están orientadas hacia promover tanto la capacidad física como psicológica y cognitiva de este tipo de pacientes en aras de reducir la magnitud de las complicaciones o deficiencias futuras generadas por el tratamiento del cáncer. Es muy importante tener en cuenta que la prevalencia del cáncer aumentará debido al envejecimiento de la población y a un arsenal expansivo de diferentes terapias que son altamente efectivas en pacientes con cáncer. Para el primero de enero del 2024 se estima que esta población aumentará casi 19 millones de personas con una vida altamente funcional de pacientes supervivientes del cáncer y altamente productiva independientemente de las secuelas generadas por el cáncer o por los tratamientos recibidos a largo plazo. Es de relevancia tener en cuenta que para que exista una rehabilitación exitosa en estos casos deben de tener en cuenta algunas medidas específicas adicionales a la valoración geriátrica multidimensional que en los diferentes grupos de oncogeniatría se pueden establecer como el uso de diversas herramientas para identificar el riesgo al deterioro funcional, pero también a complicaciones posquirúrgicas derivadas del cáncer dentro de las medidas a tener en cuenta, pues no podemos descartar el tipo de lesión, lesiones dinámicas fluctuantes, el tipo de pronósticos limitados, la carga de síntomas del paciente y la toxicidad relacionada con los tratamientos que está recibiendo. Esto en aras de poder formular un adecuado plan de tratamiento que esté enfocado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y que obtenga metas y objetivos realistas. En este contexto hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de rehabilitación en el paciente adulto mayor con cáncer, como la rehabilitación preventiva, en donde uno de los objetivos principales es mantener hasta donde sea posible la funcionalidad de estos pacientes y prevenir complicaciones generadas por las deficiencias físicas que nos pueden generar los diferentes tipos de cáncer a nuestros pacientes. Luego viene la rehabilitación restaurativa para que los pacientes que han sido sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica, que han presentado algún tipo de complicación secundaria a la intervención y que podemos restaurar su nivel previo de funcionalidad. Posteriormente tenemos una rehabilitación de soporte y finalmente estaría la rehabilitación paliativa, en donde uno de los objetivos es mantener y lograr mantener ese nivel de funcionalidad y autonomía lo más que se pueda, pero igualmente debemos brindar una educación y un entrenamiento a los cuidadores y familiares de estos pacientes. La mayoría de estas deficiencias físicas en los pacientes con cáncer están directamente relacionadas con el cáncer o el tratamiento que ellos reciben, sin embargo, algunas dentro de los procesos patológicos coexistentes por el proceso de envejecimiento se hacen mucho más frecuentes. Es decir, que los pacientes que estamos interviniendo no solo llegan a nosotros con cáncer, sino que llegan con algunas deficiencias preexistentes, coexistentes en su proceso de envejecimiento, las cuales debemos abordar de manera integrada. Todos los pacientes sobrevivientes de cáncer son candidatos para iniciar cualquier tipo de proceso de rehabilitación. Es así como la edad per se no es el único factor determinante del pronóstico en rehabilitación de estos pacientes. Hay que tener en cuenta el estadio de la enfermedad y esto va a determinar en aquellos pacientes que son sobrevivientes del cáncer cómo van a interferir con su pronóstico funcional a mediano y a largo plazo.